Tengo un Belén en mi casa Bajo el amor del puente se duerme el río Y un ángel sonriente dice a la gente Que los rosales ya han florecido Hacia Belén, pastores, vamos a Belén Llevo mi cariño al niño, al niño Manuel Y al sonar las doce en mi corazón Dentro de mi casa nace el niño Dios Hacia Belén, pastores, vamos a Belén Llevo mi cariño al niño, al niño Manuel Tiene María una rosa Y un lirio un buen carpintero Y hay un torito de barro Para jugar con platero Han de llegar mañana camino largo Y van en caravana por mi ventana Desde el oriente los reyes magos Hacia Belén, pastores, vamos a Belén Llevo mi cariño al niño, al niño Manuel Y al sonar las doce en mi corazón Dentro de mi casa nace el niño Dios Hacia Belén, pastores, vamos a Belén Llevo mi cariño al niño, al niño Manuel Al niño Manuel Al niño Manuel Del suami, pastores, vamos a Belén Llevo mi cariño al niño, al niño Manuel